Hoy en 103 Málaga, más charabialla. Debe haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero. Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le desfiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no. ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste. Tres te odio y un te quiero. Dos consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle. Andan diciendo por la calle. Que solo le eres fiel al viento. Que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. Y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no. ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir. No, no. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? 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 No, no, no Bueno, para allí dejaba a Bernardito Galvez Máquina Que ayudó a la independencia de Estados Unidos Si no fuera por Bernardito Aquello sería todavía Inglaterra ¿Qué cojones tenía Bernardito? ¿Qué cojones? Gobernador de la Lusiana Y de Nueva España, ¿eh? Ahí está Te agandak kahané ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Gracias.